...trabajos que se están realizando y por dónde se están dirigiendo las líneas de investigación y avances que se pretenden alcanzar. La gran cantidad de información con la que hemos contado hoy, la verdad es que desbordaría el tiempo que tenemos para estas conclusiones, recogiéndolo aquí, pero sí que me gustaría hacerme eco de una frase que creo que refleja muy bien el objeto y recoge ya una, el sentir y la línea en la que han ido hablando los diferentes ponentes, que ha sido dicha por Pablo Santamaría, que nos ha dicho, la tecnología es aprovechamiento científico. Y bueno, creo que esta frase resume ya una muy bien el criterio y la línea de estas jornadas y para ello estamos aquí, los profesionales y las profesionales de la psicología, para trabajar de esta manera, haciendo nuestro aporte científico. No me quiero alargar, paso la palabra a la doctora Doña Alarcón, vicedecana de Psicología aquí en la Universidad Chaume I, que ha tenido el gusto de venir aquí a colaborar y a participar en esta clausura de las jornadas. Adelante, Ana. Tengo yo el mío propio, ¿eh? Perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero trasladar un saludo muy afectuoso en nombre de Rafael Ballester, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que no ha podido estar aquí. Sé que le ha fastidiado mucho no poder estar aquí por cuestiones de agenda. Y en cuanto yo le cuente el nivelazo de las jornadas, le va a dar una rabia que ya os contaré. Estoy súper convencida de que eso va a ser así. Sí. Yo quiero felicitar a los que habéis organizado estas excelentes jornadas por el nivelazo de los ponentes, todos, todos a un nivel excelente. Y también felicitaros por lo de clausurar a tiempo, porque eso de verdad es incluso más difícil, creo yo. Bueno, así es que nada, enhorabuena por la organización de las jornadas y agradecer la oportunidad, al contrario, a vosotros porque me hayáis dado esa oportunidad de estar aquí. Bueno, yo he estado tomando algunas notas en papel. No llevo tablet, pero es que tengo una edad. Y es más, cuando estaba escuchando a Ladislao, no son los que yo entiendo mejor cuando leo en papel, sino que necesito un boli en la mano para rayar. Eso los especialistas en educación seguro que tenéis una explicación. Pero a mí me ocurre. De hecho, aquí tengo el boli, no doy fe de esto. Bueno, ¿con qué me quedaría yo? Pues me quedaría con algo que también ha dicho Pablo, que además me ha dado mucho placer conocerlo porque es colega en los aspectos de psicometría y quería, por favor, Pablo, liarte para ver si puedes venir un día a la UJI a darle una charla a mis alumnos. Estoy viendo que todos dicen que sí, porque lo has contado muy bien. Y una de las cosas con las que me voy a quedar, más allá de los aspectos de fiabilidad y validez, es que todo esto que estamos hablando aquí esta mañana se merece una profunda reflexión. Yo creo que para mí es la idea clave de estas jornadas. Es cierto que las tecnologías están emergiendo ya de hace mucho tiempo y no paran de emerger. Esto es un concepto que está vivo. Y es verdad que puede haber un rechazo por parte de los profesionales. Esto que decíamos me asusta, la dificultad. Pues tenemos que jugar con ese equilibrio entre romper esa barrera del miedo, pero también no dejarnos deslumbrar por las nuevas tecnologías. Yo creo que eso es fundamental. Un ejemplo claro de que no nos debemos dejar deslumbrar es lo que ha contado Pablo con su pitufo gruñón. El pitufo este gruñón. Azu también ha puesto un ejemplo claro de lo que decía Pablo, que los psicólogos llevamos aquí mucho tiempo haciendo cosas y ahora se trata de que aprovechemos eso y utilicemos las nuevas tecnologías para que den visibilidad y que llegue. Eso también lo decías tú, Paco, al principio. Tenemos aquí una oportunidad para que nos conozca la profesión, trabajando en equipos multidisciplinares y haciéndolo muy bien. Eso yo creo que nos tenemos que ir con esa responsabilidad de hacer las cosas muy bien. Porque al final creo que Azul ha puesto de manifiesto. Ya teníamos tratamientos basados en la evidencia hace mucho tiempo y pues con la terapia online o con las apps o con la realidad virtual podemos conseguir que esto llegue a más gente. Eso ya es un avance para la psicología. Yo creo además que todo lo que debe guiar el uso de las tecnologías es precisamente el buen uso. Esa para mí es la clave. Y para eso ya tenemos algo los psicólogos que son pautas y códigos éticos y deontológicos. Yo quiero ponerlo eso aquí también sobre la mesa. Debe ser el paraguas, a mi entender, que cobije a todo lo que estamos aquí hablando. Que las tecnologías tengan siempre un beneficio para nuestros clientes, sean alumnos, pacientes, sujetos experimentales o lo que sea. Este tiene que ser nuestro paraguas. Y ligado con eso, para que hagamos un buen uso de las tecnologías, creo que a medida que las tecnologías son más potentes, nosotros debemos recibir una formación mayor y ser más exigentes. Eso no puede desligarse de ningún modo. Tienen que ir muy cogidos de las manos. Y esa exigencia que los psicólogos y las psicólogas nos tenemos que imponer va a llevarnos a lo que ha dicho Paco al principio. Que nos visibilicemos, que los psicólogos y la psicología y las psicólogas estemos donde siempre hemos estado. Trabajando en equipos multidisciplinares y que también en los equipos multidisciplinares se nos reconozcan. Que no tengamos tanto miedo a trabajar con un informático, esta idea del intrusismo con matemáticos. No, no. Es que si hacemos muy bien nuestro trabajo se nos va a reconocer. Y nada más. Esa es la reflexión que yo me llevo. Vosotros tendríais muchas más cosas que aportar, pero yo me quedo con eso. Felicitar de nuevo a la organización de las jornadas. Creo que es interesante este espacio de sinergias, de unir la profesión y la academia. Y no solo a la academia, sino estudiantes de psicología. Que los veo ahí sentados, que son al final los que van a retomar o coger todo esto con muy buen criterio. Y sois el futuro, aunque no seáis tecnologías, pero sois el futuro de la psicología. Y quiero agradecer al Colegio de Psicólogos, como ya viene haciendo desde hace mucho tiempo, la oportunidad a que accedan también los estudiantes a estas jornadas. Creo que es vital. Y nada, gracias a todos. Si me han dicho que clausure, pues doy clausurada a estas excelentes jornadas. Gracias.